Pues la exigencia va a seguir siendo la misma que tuvimos desde el primer año, que es, queremos saber qué ocurrió en este departamento aquel 31 de julio, queremos saber la verdad y por supuesto que se haga justicia deteniendo a todos los autores materiales e intelectuales que están involucrados, sobre todo ahora que sabemos que sí hay más involucrados, pues queremos obviamente que se detengan y que cumplan las penas que tengan que cumplir. Necesitamos que las autoridades y principalmente la sociedad no olviden que lo que sucedió y que a pesar de que son ocho años, pues no hay verdad ni justicia. La memoria es muy importante en este caso y en cualquier caso porque justamente con ello se apuesta a la no repetición, que es parte de nuestras exigencias también y de lo que queremos lograr. Estos actos ya no se repitan no solo para periodistas, sino para cualquier caso que existe, pero justamente si mantenemos viva la memoria, creemos que la sociedad va a ser un poquito más consciente y va a podernos apoyar a que esto no olvidar, porque de repente estamos muy acostumbrados a que pasan los hechos, se olvidan y pareciera que no ocurren, pero poco a poco va tocando a diferentes familias y nos vamos dando cuenta de eso. Entonces obviamente es apostando a la no repetición y pues también para recordar a nuestros seres queridos y sobre todo limpiar la imagen que la misma fiscalía hizo de ellos. Necesitamos saber la verdad, que necesitamos que las autoridades hagan su trabajo, que dejen de proteger o encubrir a posibles culpables, que hagan su trabajo, ¿no? O sea, que no es justo que las familias tengamos que investigar lo que les corresponde a ellos.